Amigos de Jackie Jr., qué gusto platicar hoy con Raúl Romo a presumirles unos tipos de gallinas y gallos que poco vemos, ¿no, Raúl? Sí, mire, aquí en el rancho El Pandillo, nuestra principal actividad es el ganado angus de registro, pero tenemos como hobby las gallinas, unas gallinitas ornamentales. Están simplemente bellas, bellísimas. Estas, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Polacas, o hondan o polacas, estas. ¿Qué característica tienen, eh? Esa melena está genial. Copete, su copete muy bonito, sus colores muy bonitos y son buenas ponedoras también. Y acá tenemos un amerucano negro, ponen huevo azul, pero este es un par de amerucanas negras. Los huevos de estas gallinas son azules, o sea, azules por fuera, el cascarón. Sí, por fuera, adentro son igual que cualquier huevo. Ajá, qué increíble. Oye, ese gallo, es el gallo, ¿no? Es el gallo, sí. Tiene un color verde con negro divino. Son hamburgos. Hamburgos son de adorno. Estas las usaban en, sobre todo en Inglaterra, que es como el que adornaba los jardines con gallinas, se acostumbraban los gentes de dinero, pues, y la usaban para adornar en vez de faizanes, porque tenían problemas con los faizanes, se les iban o se los mataban y metían a adornar los jardines con estas. Estas que tienen un color así pintito blanco con negro. Parecen dalmatas. Ándale, como dalmatas. Estas son marans. Ajá. Black copper marans. El gallo es un splash, con unas gallinas splash y unas negras. Ponen el huevo chocolate. Deja a ver si tú... Huevo chocolate, color chocolate, el cascarón, ¿eh? El cascarón, acuérdense. Huevos azules, huevos chocolate, huevos verdes. Ahorita no hay. ¿Y cuántos huevos ponen al día? Ay, mira. Este está recién puesto. No, no, ponen uno cada tercer día porque no son superproductoras, porque también son de doble propósito, son para la carne. Ah, ok. Pero más o menos... Guau, huevo. Ay, no. Y ahorita vamos a llegar a una zona donde están unas copetonas geniales, ¿no? Están bien chispas. Están muy bonitas, la verdad. Son una raza silky o sedosas del Japón. Son asiáticas. Y la verdad son acolchonaditas, sí. Este, son acolchonaditas muy bonitas. Estas son pollitas que apenas van a romper postura, apenas van a empezar a poner con su gallito. Ahí está su... El gallito es el más grande. ¿Cuál es el gallo? Ah, el del más alto. Y las demás son hembritas. Se distingue por la cola, la cola más levantada, el copete menos grande que el de las pollas y este... Y con su cresta... Su cresta de nuez o su cresta de... ¿Cómo dices que se llama esta? Silky o sedosa del Japón. Japonesas, o sea, son de allá. ¡Guau! Esta raza es americana, le dicen trigo o blue wetten en inglés. Pero son color trigo, pues son amerucanas, ponen el huevo azul. Son pollas que están reventando postura. Y ahí están sus sementales, aquel es el semental, nomás tiene como siete meses, apenas le va a salir la cola. Y este está un poquito más grande, también es de la misma raza. Y ahí, mira, por casualidad, ahí está un huevo azul. ¡Ay, ya lo vi! No inventes, mira el huevo. Están con postura, apenas están chiquitos porque son los primeros que ponen. Apenas empezaron, son pollitas de unos seis, siete meses. Y ahí están con su huevito azul. Huevo azul, qué impresión. A ver, y luego, ¿cuántas? ¡Qué diferentes! Estas son marans. Pero estas son azules. Las marans de acá son un color diferente. Y estas son azules. Marans, se llama Blue Cooper marans. Estas te dan de tres colores crías. Aunque todos son del mismo color, te dan el 50% azul como este, el 25% negro y el 25% splash, como el gallo que vimos allá. Un aficionadaso, ¿verdad? Esto de las gallinas, ¿te encantan? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntame, ¿por qué? Porque yo crecí con gallinas desde chico, como viví en el rancho. Mi papá tenía gallos de pelea y a mí los gallos de pelea no me gustan. No me gustan, es un vicio que no me gustaría tener y prefiero de ornato. Oye, este está impresionante. Están mudando pluma, todavía no están bien, pero ahí la llevan. Este también es americana, pero este es azul, y este americana igual te da azul, splash y negro. Oye, este gallo, este gallo está padrísimo. Este gallo es un gallo y las gallinas, es un brama, pero europeo, son un poquito más chiquitas que el americano y de muchos colores. Oye, Raúl, tienen, miren, mirenle las patas, que parece que traen bota, pues, parece que traen botas de plumas. Ahí está, qué bonito está. Y estas de acá, son brama, son brama, pero son de Estados Unidos. Un amigo mío me hizo favor de venderlas, y el gallo y todo lo importaron de Estados Unidos, de un criadero de allá. Es un pollo de ocho meses, y ve el tamaño que tiene. Ya pesa más de tres kilos, tres kilos y medio. Ve, 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 las patas, las patas, las, sí. Estas, las patas, ¿verdad? Parece que tiene botas. Mira esta. Ese es un silky pollito. Este, aquí lo tengo aparte para luego juntarlo con otras pollas. Aquí tengo pollitas amerucanas chiquitas. Aquí tengo un gallo que acabo de adquirir con un amigo que me hizo favor. Es un maranz, está hermoso. Qué colores. Y estas son pollitos chiquitos, silky, de diferentes colores. La greña, la greña está padrísima. Ahí están los colores de los silky. Y acá abajo tenemos otro botecito de silky. Oye, esta es, obviamente son plumas, las de arriba. Son plumas, pero si tú. Super suaves. ¿Quieres tocar una? A ver. Ay, pero no se enoja. No parecen plumas, parece pelo. Tócala, por eso. Ay, mi amor, no te quiero moler. ¡Guau! No inventes, es como un armiño. Es como un bombón, como un dulce de azúcar, algo así. No sé cómo describírtelo, pero velo suavecito, es como una almohadita. Una almohadita, sí. Tócalo y no son plumas, o sea. No. Es algo, son plumas, pero muy especiales. Ya sé. No parecen. Tócalo, Vico. Por eso se llaman sedosas del Japón. Vico la está tocando. Es que no podemos sustraernos a la emoción. Marilupis, tócala. Ay, no. Esta es pollita chiquita todavía. Este. ¿Y acá? No, no, bueno, los huevos de colores. Esto me tiene impresionada. Miren los huevos azules. Aquí están los huevos de color. Aquí para que más o menos vean. Los tenemos ahí, los guardamos para mandarlos a incubar en un lugar con una temperatura adecuada. Que no esté ni frío ni caliente. Es un clima más bien fresco, pero no frío. Pero para nada caliente, para conservar el embrión. Y estos son los que recogimos ahorita. Puede haber falta recoger algunos, pero son los que recogimos algunos. Y aquí están de los diferentes colores. Estos los ponen en una incubadora para hacer más pollitos. ¡Ay! ¡Cositas! ¿Ayer nacieron? Sí. Es una pelotera. Es una pelotera. Mira, ahí están los montonales de pollitos. Nomás el primer día, el segundo día los cuidamos. ¿Son de dónde? ¿De qué era? Son de todas las razas de las que ves ahí. Ahí hay de todos, poquitos. ¿Tienen un día? ¿Tienen ya dos días? Ya tienen dos días. ¿Están calientitos? Sí, están muy calientitos. Ay, Raúl, gracias por compartirnos tu afición, por compartirnos tu pasión por las razas diferentes. Y este es un pollito. A ver, ahí nos asomamos, ahí nos asomamos. ¡Ay, ay, no lo da que! ¿De 22? Es un pollito de 22. Es hijo del gallo negro del que dices que parece que trae botas. Del Brahma. Ve el tamaño que tiene de tres semanas de edad. Sí, es un pollote. Porque así están los padres. No, qué afición tan bonita. Gracias por preservar estos animales, por conservarlos, por criarlos y por tratar de tener muchos y seguirlos reproduciendo para que haya más. Y cuidarlos, porque son un ser vivo como nosotros. Yo pienso que, yo creo más bien que no hay ninguna diferencia entre el pollo y yo, ni entre el árbol y yo, ni entre mis vacas, las vacas o yo. Vamos, porque no son mis vacas, me equivoqué, son prestadas. Al final de cuentas... Nuestros compañeros. Es la aventura que me tocó en este mundo, pero en realidad no son mías, son prestadas. Prestadas por Dios. Y somos diferentes, así es. Pero en esencia, somos lo mismo. Somos seres vivos. Si crees en Dios, igual hijos de Dios todos. Tanto los pollos como yo, como cualquier otra especie, animal y vegetal. Te felicito, Raúl. Qué bonitas y gracias por compartirlas y porque aprendimos hoy algo diferente. Gracias, Raúl. No, aquí estoy para servirles. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.